Hemos logrado cumplir la meta que se había trazado en el Plan Cuatro de Educación, como es reducir la brecha en educación inicial. El día de mañana, 23, en el Pedagógico Vitorino, estamos celebrando la creación de la Mil Instituciones Educativas Inicial, de tal manera que estamos invitando a todos los beneficiarios de toda la región para que mañana puedan asistir y recibir oficialmente su resolución. Es una gran satisfacción porque esto nos permite darle mayor credibilidad a la propuesta que tuvo el presidente regional de dar mucha atención a la educación inicial. La educación básica es el pilar fundamental para que los niños puedan ir potenciando sus capacidades desde que nacen. Lamentablemente en el país todavía seguimos atendiendo y dándole prioridad a los niños de 3 a 5 años, pero tenemos un alto porcentaje, bordea más del 90%, de los cuales en Cajamarca no se atiende de 0 a 2 años. Creo que esa es una de las prioridades que deben tener los gobiernos regionales y así también mismo el gobierno central para ir reduciendo cada vez esa fecha de tal manera que podamos lograr aprendizajes más significativos. Desde 2011 al 2014, las estadísticas están demostrando que todos los niños que no asisten a educación inicial y logran aprendizajes satisfactorios son solamente del 7,4%. Sin embargo, los que asisten a educación inicial obtienen logros satisfactores en primaria del 21%. Esto nosotros lo podemos corroborar con los alcances que hemos tenido en la prueba ese del 2013, donde Cajamarca se ha convertido en una región emergente y creo que los logros están a la vista. En este año hemos logrado por el programa de acceso 473 plazas y plazas presupuestadas que se han dado producto del logro que hemos tenido en la prueba ese, no en dos tramos. De tal manera que ya los 473 docentes ya vienen trabajando, ya están en su lugar determinado. Estamos haciendo un proceso de racionalización fuerte, de tal manera que lograremos más instituciones educativas de educación inicial para atender a más niños de Cajamarca. Nosotros tenemos todavía un déficit en educación inicial, no tenemos como un promedio más o menos de 281 plazas que faltan cubrir en la región. Por eso que nuestro trabajo no termina acá, vamos a seguir bregando porque estas plazas sean cubiertas y podamos nosotros atender a ese requerimiento.